24 grados 8 la temperatura en este momento, viento del noreste pero que va a comenzar a rotar de a poco hacia el sudeste, va a bajar la temperatura para este fin de semana, ahora 71% de humedad y algunas ráfagas que se van a presentar ya este viernes por la noche, se viene la navidad, la noche buena y yo les diría que empecemos a preparar la mesa adentro, sobre todo por estas ráfagas de las cuales le hablo, no va a haber probabilidad de lluvias, la inestabilidad comienza esta noche, hoy a la 11 de la noche, 23 horas comienza la inestabilidad con el viento del sudeste y algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, que pasa el sábado, el viento del sudeste va a bajar la temperatura, vamos a comenzar el sábado con, si una probabilidad de algunas lluvias y tormentas durante la madrugada, a la mañana ya comienza a irse, queda una inestabilidad y la temperatura que de 18 puede llegar a una máxima de 26, las ráfagas de viento del sudeste van a estar presentes el sábado por la noche, vamos a tener un cielo mayor, enormemente nublado, ya sin inestabilidad, sin probabilidad de lluvias, pero con viento y el domingo baja la temperatura, comenzaríamos una mañana, es decir que la madrugada del día sábado de la noche buena sería de 14 grados apenas, la temperatura máxima para el domingo de 25 todavía con el viento del sudeste, recién el día lunes cambia el viento que comienza también un lunes con una temperatura bastante baja, se mantiene igual, pero ya el viento rotando del este, el cielo despejado, la máxima que alcanzaría los 26 grados, el día martes el viento vuelve a rotar hacia el sector norte, por lo tanto la temperatura sube nuevamente, 19 la mínima para el día martes con un cielo ya así despejado, que va a quedar del día lunes, 32 la máxima para el día martes, capaz que mañana sucede que mientras esperamos la noche buena, estamos preparando la mesa, si hay algo de viento, va a estar agradable igual, pero va a ser bastante fresco por el viento del sudeste y estas ráfagas de viento que van a hacer que la temperatura sea para la madrugada del día domingo de tan solo 14 grados, así que mañana noche buena pensar, uno siempre piensa que se va a poner para la navidad, bueno claramente lo que pensemos va a ser con un saquito, con una camperita porque va a estar fresco, pero lo bueno y la buena noticia es que es sin probabilidad de lluvias y sin inestabilidad, ahora si tengo una muy buena recomendación para vos, que estás del otro lado, porque si no tenés nada para mirar, decís que hago, que miro, bueno, tengo una serie espectacular, engranajes, que buena aroma, entonces elegí la mejor línea para cosméticos del mercado, en Walker contamos con una gran variedad de productos para que tu auto brille por dentro y por fuera, desde 1995 haciendo las mejores fragancias, conseguilas ahora entrando en walkerargentina.com.ar, como te digo siempre, elegí Walker. ¿Querés proteger tu casa, tu comercio o tu empresa con el abono más bajo del mercado de alarma monitoreada? Sprint te presenta su amplia gama de productos para el hogar, visítanos en www.sprintargentina.com, donde vas a encontrar todo el catálogo y puntos de venta de todo el país, ¿qué esperás para conocerlo? La mejor calidad al mejor precio garantizado, Sprint simplifica tu vida.